Vamos a cambiar eso sí de tema porque les estábamos anticipando previo a la pausa que estamos en el aeropuerto de Santiago para la llegada de un vuelo inédito con chilenos que fueron adoptados de manera absolutamente irregular durante la dictadura y vienen desde Estados Unidos a reunirse con su familia biológica. Ha habido un trabajo allí de reunión permanente de investigación que termina en este momento tan esencial para muchas familias. Antonia Gajardo ya está en pantalla con nosotros, ha estado ahí en el terminal aéreo durante estos últimos minutos y va a estar recibiendo también y encontrándose con estas historias. Antonia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Justamente estamos acá desde temprano en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez a la espera y es un día histórico, lo comentabas en el estudio y lo adelantabas, es un día histórico para siete familias justamente que están esperando hace varios años, algunos hace meses o algunos también hace pocas semanas y que se enteraron de que sus hijos, sus hermanos y otros familiares ya están viviendo en Estados Unidos hace un par de años justamente por lo que decías, fueron adoptados de manera irregular durante la dictadura que vivió nuestro país hace varios años atrás y por eso mismo hoy es el reencuentro de siete familias que llegan desde un vuelo desde Nueva York y que arriban justamente hace unos pocos minutos y que vamos a ver a mi espalda que lleguen por esta puerta y que se reencuentren con sus familias. Hace ya varios meses y ha sido un proceso también desde una empresa que se ha encargado de unir estos vínculos y que se puedan también conocer algunas videollamadas también por mensajes de texto para que puedan también vincularse de alguna manera sin embargo, como lo decía anteriormente, hoy es un día clave, es un día histórico para estas familias porque se podrán abrazar, o sea, va a haber un contacto físico que no se ha hecho antes y por eso también las personas están bastante emocionadas pudimos conversar con algunos de ellos y nos comentaban que algunos de hecho tiritaban porque era un día bastante complicado para ellos, no sabían muy bien cómo reaccionar también hay bastantes intérpretes, de hecho uno por familia para que ellos se puedan contactar de manera más directa y para que esta comunicación también sea mucho más, como decirlo, más fluida ya que estas personas no hablan el español de manera bien y por eso mismo es que estos intérpretes hay uno por familia para que se pueda tener entonces esta comunicación vamos a poder conversar ahora con Juan Luis Insunza, el vicepresidente de Connecting Roots para que nos comente un poquito cómo se ha dado esta comunicación previa nos comentaban delante que primero se hicieron los vínculos, los lazos con estas familias luego algunas llamadas, videollamadas y ahora finalmente es el día clave el día donde se van a poder abrazar con las familias, los hermanos, los hijos que llegan desde Nueva York Buenos días, la verdad es que como fundación tenemos varios pasos previos al día de hoy lo primero es chequear los antecedentes que reúnan, que hagan coincidir un hijo con una mamá pero esos papeles son papeles que tenían mentiras, que contenían información falsa por lo tanto nosotros dudamos de esos papeles y antes de contactarlos hacemos un ADN una vez que tenemos el match de ADN, que sabemos que es el hijo de esa mamá los ponemos en contacto por una videollamada de ahí ellos quedan en contacto por Whatsapp, comunicación directa, no a través de nosotros si necesitan ayuda con traducción nosotros nos podemos colaborar, o con el tema de la tecnología hay mamás que no manejan los teléfonos inteligentes pero podemos apoyarlos a medida que empieza a avanzar esa relación de reconectarse y no en todos los casos, pero cada vez que se puede, concretamos ese encuentro como este ya que es frente a frente que se puedan abrazar mira, justamente viene justamente Carlos, podemos ver las imágenes de cómo van a comenzar a salir a las familias podemos ver también que están saliendo en primer lugar los intérpretes que son quienes finalmente van a ayudar a que esta comunicación sea más fluida vamos a tener igual cuidado al momento de grabar porque obviamente es un día bastante complicado para todas las familias vamos a consultar, dime Carlos Sí, mientras tú haces las averiguaciones te vamos a mantener allí para que podamos también respetar un momento tan íntimo en ese sentido más allá de ser un reencuentro, un entorno positivo de esta historia lo cierto es que obviamente hay que resguardar cierta privacidad en la medida en que lo requieran también estas personas pero hay que recordar parte de la historia que rodea todos estos encuentros que han sucedido que vienen por miles desde la época de la dictadura como una política de Estado en ese tiempo de la dictadura militar desde el año 1973 pero hay adopciones irregulares incluso desde antes en Chile Sí, Carlos, mira, vamos a mostrar de espalda cómo se están abrazando estas familiares porque no se puede mostrar el rostro porque recordemos que hay algunas personas que arribaron a este lugar pero que decidieron firmar una autorización que no permite finalmente mostrar su rostro porque quieren mantener el anonimato de estas adopciones irregulares que se mantuvieron hace varios años atrás y que es una situación bastante complicada y personal y por eso mismo hay que entender las decisiones de las personas que están arribando desde Nueva York hasta nuestro país es una situación bastante personal y por eso mismo hay que tener bastante cuidado al momento de expresarlo y también al momento de mostrar estas imágenes estamos viendo que es bastante emocionante y por eso mismo también vamos a tener cuidado al mostrar las imágenes todavía nos llega la segunda integrante finalmente de Connecting Roots que es uno de los tantos proyectos que tienen el objetivo de unir a las familias que finalmente vivieron un hecho inédito y crucial para la historia política y social de nuestro país que vivió post dictadura chilena hoy domingo 18 de febrero finalmente es un día histórico lo comentábamos para todas estas familias que por primera vez Carlos van a poder abrazar a sus hijos, a sus hermanos y por eso mismo también lo repetimos hay que tener cuidado estamos viendo acá como salen diferentes personas precisamente no de Connecting Roots ni de las personas que estarían involucradas pero vamos a estar acá atentos estamos viendo como se abren, como se cierran las puertas si es bastante emocionante, se nos ponen también los pelos de punta al momento de que las familias están volviendo a conectar con sus familiares pudimos conversar previamente con Romina Cortés la hermana de María que nos comentaba precisamente las primeras apreciaciones de cómo iban a recibir a su hermana ella, debo decirlo, bastante suelta al momento de expresarse con nosotros porque esta emoción finalmente no la bloqueaba sino que quería verla, ella había conversado por primera vez la semana pasada por videollamada, pero pudimos conversar justamente con ella y quiero también invitarlos a que podamos revisar estas declaraciones previas al arribo de su hermana María, escuchemos sí, estamos constantemente comunicándonos a través de WhatsApp ahí, por ejemplo, conversamos por videollamada y texto y ahora ya hace poquito me avisó de que ya estaba aquí en el aeropuerto hace un mes, o sea, pero por videollamada, así que nos comunicamos ahí se conocieron claro, ahí nos conocimos, pero yo creo que no la vi tanto porque como tengo los ojos tan chiquititos, entonces como que toda la vida mucho y ahora, ¿qué te parece el poder? verla, uff, ni se imaginan cómo estoy ni se imaginan, mi corazón se como, salta vengo con mi familia, que son sobrinas, que son mis hijas y también mi mamá así que aquí estamos, esperando que aparezca María bien, Antonia, estamos revisando declaraciones de algunos familiares que esperaban acá en el aeropuerto la llegada de aquellas personas que fueron adoptadas de manera irregular la cifra es tremenda, Antonia, en términos de la cantidad de niños que salieron del país basados en una trama que elaboró en ese instante la dictadura de engaños, donde participaron incluso jueces todo un sistema en pro de realizar estas adopciones irregulares y que separaron familias durante ese tiempo amparados obviamente en un sistema que era completamente irregular en ese sentido en 2010, Mario Carrosa, que en ese tiempo era integrante de la Corte de Apelaciones el juez Mario Carrosa, que fue designado como ministro en visita hablaba de por lo menos 20.000 adopciones que fueron registradas de manera irregular desde los años 60 hasta la actualidad una causa que sigue abierta una investigación que el propio presidente Gabriel Boric dijo iba a profundizar Antonia, seguimos contigo porque las imágenes son conmovedoras Sí, acaba de arribar justamente a nuestro país Peter Smiloff de Center Age en Nueva York él nació en 1981 en Punta Arenas, en la Patagonia de nuestro país y a su madre, a quien vemos también por nuestras pantallas le dijeron que había nacido muerto su padre fue detenido sin juicio durante meses tras presionar a las autoridades para que le entregaran el cuerpo de su bebé, que finalmente lo estamos viendo que acaba de llegar y que se logró reencontrar con su madre están bastante emocionados entonces acá estamos viendo también cómo llegan nuevos nuevas personas que por primera vez pisan suelo chileno su hogar, pero que no los vio crecer durante varios años estamos viendo acá un abrazo tremendamente emotivo entre una hija y su madre pudimos conversar delante con ella, pero sus palabras fueron más bien acotadas porque las palabras no le salían ella misma nos comentó que estaba gritando de la emoción por recibir a su hija estamos viendo ahí Carlos, son dos hermanos los que llegan a nuestro país no solamente la hija, sino que acá estamos viendo también cómo abraza a su otro hijo que son historias también que podrían conmover a todas las personas que los están viendo y que también se han conectado de alguna forma con estas historias estamos hablando de siete personas que llegan a nuestro país lo que nos comentaron sí Carlos es que cinco pisan por primera vez nuestro país ya que dos de ellos ya habían conectado con sus familias biológicas pero decidieron por cuenta propia trabajar en el extranjero y hoy vuelven a nuestro país para reencontrarse nuevamente con sus familias Connecting Roots es un proyecto es uno de los tantos que han tratado de motivar y de vincular a estas familias para que puedan reencontrarse después de años y también para traerle nuevamente la esperanza a tantas madres, a tantas hermanas que estaban más bien desilusionados y no con esa chispa que tienen todas las familias que pueden estar todos los días con sus familiares estamos viendo acá también a su madre bastante emocionada le entregaron un pañuelo para que pueda contener su emoción de alguna forma estamos viendo también cómo está junto a una intérprete que es quien los ayuda a mantener esta conversación un poco más fluida porque recordemos, ellos hablan inglés y las madres o las hermanas, los familiares acá no se manejan muy bien con el idioma vamos a ver en unos minutos más si es que podemos conversar con ellos pero ahora es lo que tenemos porque obviamente lo decíamos es un momento bastante crucial para ellos, es un día histórico pero vamos a ver si después tenemos más impresiones Antonia, sí, mientras tú tratas también allí de acercarte de la manera más obviamente discreta de la manera más respetuosa posible hemos tratado de mantener este proceso en esos términos dado también lo conmovedor lo impresionante que se puede visualizar desde el proceso de reencuentro de madres que en algunos casos, en muchos casos también se ha hablado fueron forzadas a entregar en adopción a sus hijos en dictadura durante muchos años especialmente entre la década del 70 y el 80 de acuerdo a lo que indicaban las investigaciones algunos historiadores hablan de casos en los que las personas eran forzadas a entregar a sus hijos presionadas por asistentes sociales por religiosos, por sacerdotes por personales de salud quienes en muchos casos engañaban a estas madres y les decían que sus hijos habían desaparecido incluso que habían muerto de la manera más cruel posible eso ocurrió en dictadura eso es lo que no puede volver a ocurrir en nuestro país ni en ningún país latinoamericano donde hemos visto que esto ha seguido ocurriendo que no ocurra nunca más pero nos permite también esta imagen el saber que esto no tiene que pasar nunca más nos permite ver este abrazo porque efectivamente es algo que no puede ocurrir amparado en un sistema político y que hizo legal algo que es absolutamente inhumano en este caso como fue la separación de esas familias Antonio Carlos, mira ahora en estos momentos acaba de arribar a nuestro país Ben Fruchter justamente desde Nueva York quien se viene a reencontrar con su familia él nació en Chillán en 1988 pudimos ahí conseguir alguna información de esta persona de Ben que por fin llega a nuestro país las personas acá que lo reciben están bastante emocionados y tratan también de encontrar algunos puntos en común ahí veníamos también otras familias que precisamente se fijaban en la altura de quienes arribaban a nuestro país para ver justamente los parecidos para ver si es que hay, si es que existen finalmente estas uniones más bien físicas que ellos no pudieron evidenciar durante todos estos años y que por fin hoy pueden verlas acá vemos como lo reciben con una bandera chilena welcome dice bienvenido Ben Fruchter directamente de Waterblade de Nueva York a su madre biológica le habían dicho que había fallecido también después de su nacimiento pero Connecting Roots finalmente lo reunió con su padre vamos a ver si es que justamente nos puede hablar Ben hola hey uh uh espanol uh es un momento de poder oh yes yes si uh yeah glad to be back with these guys and uh looking forward to making new memories do you remember do you remember no I was very young at the time so any memories I have uh I don't have no recollection of but just uh from what everyone's told me so you are happy oh yes very 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 happy to see these guys and uh just can't wait to start a whole new life so que son parte de tu vida yeah yeah with the reunion yep yeah so uh can't wait to see what fun we have this week um very excited oh thank you thank you gracias seguramente serán esas son las primeras palabras entonces se vi en nuestro país este joven que siendo un niño nada más exacto fue fue literalmente esto hay que decirlo de maneras bien bien radicales en ese sentido sin sin obviamente querer ser reiterativo ni majadero pero estas son adopciones irregulares en muchos casos fueron secuestros de niños de guaguas en en plena dictadura y donde como tú decías Antonia esto es fundamental la mentira que se les entregaba a esas madres y a esos padres de que sus hijos habían muerto finalmente es de lo más deleznable que pudo haber ocurrido como política de estado en nuestro país Antonia mira vamos a ver acá si podemos conversar con usted usted es familiar de Ben ese es su hermano preguntarte tu nombre en primer lugar hola mi nombre es Vladimir Figueroa Vladimir ¿qué sientes de haber recibido Ben acá en nuestro país justamente en la puerta del aeropuerto una emoción gigante recibirlo acá bueno un nudo que tengo en el estómago que deja sin palabras de todas las ideas que traíamos vivir el momento deja en blanco un poco Vladimir ¿cuánto te enteraste que Ben que tu hermano estaba vivo en otro país lejos de acá de tu familia? el año pasado la fundación con el Robert se comunicó con nosotros en mayo para darles la noticia que él nos buscó a través de la corporación y en septiembre hicimos la primera videollamada y el test de ADN salió positivo y aquí estamos ¿se habían estado comunicando durante estos meses para poder vincularse de alguna forma? si en la semana los comunicamos a través de whatsapp por traductor y así lo hemos ido dando todos estos meses Vladimir última pregunta antes de que vuelvas a estar con Ben preguntarte por este vacío que finalmente uno tiene en el cuerpo ¿hoy se llena esa cosa de tiempo? yo creo que es cosa de tiempo un poco asimilar todo esto porque viene impactante la noticia y volver a estar con él muchas gracias ahí vamos a dejar a Vladimir entonces que vuelva a conversar y a estar junto a Ben a su hermano que tienen desde el año pasado ya mantienen este contacto estamos viendo también cómo siguen llegando todas estas personas que se mantuvieron durante toda su vida prácticamente lejos de su familia y también sin saber que ellos eran de nuestro país la mayoría no tiene recuerdos de haber vivido justamente acá en Chile y por eso también es tan grande la emoción que sienten ellos pero también las familias que son quienes recuerdan su vacío su falta por eso mismo también nos vamos a mantener atentos acá en el aeropuerto es un ambiente no tenso sino que de esperanza de que todas estas personas se vuelvan a reunir con sus familias es bastante emocionante Carlos poder vivirlo también en carne propia desde cerca y ver también cómo van arribando él es Tyler estoy acá con Tyler Carlos quien fue una de las personas más importantes de la fundación y el primer caso también de reencuentro y de unión con esta con esta empresa vamos a ver si logramos comunicarnos con él claro Tyler pregunta podemos conversar en vivo estoy acá con Tyler entonces Carlos te comentaba mira acá estamos viendo una portada de las últimas noticias que dice la historia del bombero gringo que encontró a su mamá chilena lo hemos hablado y también lo hemos mostrado por las pantallas de Chile edición su historia y como él también motivó incentivó a cientos de familias a poder volver a reunirse cuéntame un poquito Tyler de cómo se dio esto tú ya habías venido ya te habías contactado con tu familia y finalmente tú fuiste igual el punto de unión con diferentes chilenos que hoy se reencuentran con su familia sí tres años pasados yo busqué a mi familia y yo pienso que es una responsabilidad para ayudar a los otros adultos que están mismo donde yo y porque hay muchas cosas que se den en la cara después que buscan su familia feliz triste enojado todos pero yo yo pienso que necesito hacer una cosa con todos y en el fin hacer la fundación Connecting Roots y mi amigo Juan Luis que es un bombero aquí nosotros tiene un team para ayudar un equipo para ayudar a todos el tuyo fue el primer caso que se pudo dar a conocer y por eso mismo también muchas personas se acercaron a ti para poder mostrarte tu historia para poder crear ese vínculo que se siente que gracias a tu historia pudiste motivar también a que cientos de familias y acá estamos viendo a una decena de familias que se puedan reencontrar que se siente el aire muy rápido oh my gosh where's my translator es muy emocionante we're not live no es muy emocionante si si todo el tiempo cuando yo miran los otros dotados que tienen su reunión es yo recuerdo mi reunión y duele poquito aquí yo hacer la fundación Connecting Roots muy temprano después que yo busco a mi familia y no reflectan mucho no tienen tiempo para mí solamente ayudan otras personas todo el tiempo cuando miran los reuniones es muy duro aquí en el corazón ¿puedo poner A-port en tu ojo para las preguntas? ¿en inglés? sí 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 ¿puedes escuchar? perdón ¿puedes escucharme? translator ¿me puedes escuchar? ¿puedes escucharme? sí 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 puedo escucharte ok mi nombre es Carlos sí escucha Carlos aquí en el set bueno quiero saber tú dijiste acerca sobre muchas emociones ahora recuerdas tu encuentro con tu familia en tu reunión ¿qué piensas lo que crees que pasa en la mente de 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 otras familias que se encuentran ahora con tu experiencia con tu experiencia sí yo hablaba para los adaptados tres cuatro tiempos en la avión cuando vuelan aquí y los adaptados están nerviosos y no dormir bien pero está listo está emocionado y es muy difícil cuando están a la puerta primero ir primero salir a la puerta para mirar la familia ¿cuánto tiempo pasó hasta que conoces tu historia y lo que sucedió sobre tú y tu familia aquí en Chile entre el momento cuando conociste ¿cuánto tiempo pasó entre que tú supiste la noticia y luego que te encontraste con ellos? cuando yo busco mi familia yo estoy 40 años claro y yo esperé un año primero ir a Chile para mirar mi familia 11 años en la pasado yo ayudan Juan Luis la bombero de Santiago en la escuela de bomberos en Houston y yo dice yo tiene familia en Chile no saber mi familia yo estoy un adaptado y él quiere ayudar y la los bomberos están en familia todo el mundo y yo dice gracias y él busca mi familia y 11 años haciendo y llamar a mí dice tú tienes mamá y tres hermanas hermanas que quieren saber saber mí y mi mamá pienso que yo murió después de nacimiento bueno es un placer para nosotros para nuestro audiencia saber tu historia saber la historia de todas aquellas personas que nos encontramos hoy y gracias por compartir tu historia con nosotros y y una cosa que quiero decir en inglés es ok puedo cuando la mira esto de el exterior a veces la gente juda y form su opinión pero quiero hacer claro que hay tres víctimas aquí no solo una biología que tuvo sus hijos de de la familia de adoptive familia que adoptive de los hijos para darles un mejor vida para hacer con sus intenciones ahora has to vivir con la guilt de que la hija fue stolen de la madre y la adoptees que están en la middle que son victimes y it stems de multiple generations so right now need to learn from the past so we don't repeat the past carlos y tú entendías perfecto entonces la precisación que decía tyler de que son tres finalmente las víctimas tanto ellos tanto las familias que finalmente les arrebataron a sus hijos hace varios años atrás y que por fin hoy pueden abrazarse él justamente tyler con quien conversábamos es uno de los primeros casos que dieron luz y también dieron esperanza a estas familias que hoy por primera vez se reencuentran y por eso también tyler te damos las gracias por este contacto y también vamos a quedar a la espera de cómo las demás familias se reencuentran ya sea con sus hermanos con sus madres es un proyecto precioso que ya comienza a dar las primeras luces y ya no es solo un caso sino que ya son siete los que por fin se van a poder reencontrar con sus familias sí le agradecemos a tyler le agradecemos a antonio si tyler quiere desear con más le da las gracias a las noticias a nuestro trabajo finalmente porque somos quienes entregan estas noticias y también damos a conocer estos proyectos que unen familias y también le devuelven la esperanza a ellos que la habían perdido que habían perdido a sus familiares y que hoy por fin los lograron abrazar así es muchas gracias a ambos por bueno tyler por el testimonio por el testimonio tan claro además y por eso último que mencionaba esto fue violencia institucionalizada durante una dictadura violencia que comienza con el engaño con la mentira y después finalmente con el secuestro en muchos casos de niños y jóvenes en nuestro país es aprovechándose de contextos en muchas veces en muchos casos de extrema pobreza en otros casos también de vulnerabilidad de todo tipo emocional económica y política también por eso es que eso tal como dice tyler no puede ocurrir nunca más hay políticas también de reconocimiento hay trabajos judiciales que se tienen que hacer en nuestro país que tienen que avanzar incluso más rápido porque en este caso tú estás hablando allí Antonia y estás siendo testigo de una veintena de historias una treintena de casos pero la verdad es que se habla de miles de niños que salieron del país de manera irregular y han sido adoptados irregularmente en nuestro país gracias Antonia que estés muy bien gracias